no hay introducción para este vídeo ni mucho menos porque creo que este es un estado de alarma y es que se ha dado a conocer que la selección sub 17 de eeuu ha convocado a matt evans y sobre todo él lo ha puesto en sus redes sociales y ha aceptado la convocatoria a ver yo creo que el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza es básicamente nos quieren quitar a matt evans porque es un gran jugador y porque obviamente puede que sea material para eeuu más importante más adelante la realidad es que este es un torneo que lo usan para visorías es decir a los jugadores que no son los principales de eeuu los llaman a este tipo de torneos porque son torneos que los utilizan para visorías para ver si más adelante quizá puedan tener material para selección nacional de las barras y las estrellas en una categoría donde se jueguen cosas más importantes sin embargo si llega a preocupar porque todos obviamente todos los federativos que manejan divisiones inferiores en eeuu saben que matt evans es obviamente guatemalteco y ya jugó con la selección nacional chapina en un torneo oficial sin embargo ellos están viendo si más adelante les puede servir ustedes me preguntarán esto es una alarma esto realmente puede afectarnos en un futuro y es que la verdad sí porque obviamente si ven que matt evans les puede servir que tiene material para jugar en divisiones más importantes en un gran futuro pues obviamente lo van a querer para ellos ellos no van a dejar ir a cualquier jugador solo porque la otra selección los llamó primero ellos van a luchar por un jugador que incluso se ha criado y ha sacado sus raíces en el propio país de ellos entonces obviamente si es una alarma si puede llegar a preocupar realmente si puede ser algo que influya mucho en el proceso de futuro de matt evans pero creería yo creería yo que si el jugador realmente valora lo que ha hecho selección por él que ha sido la primer selección nacional es decir guatemala que le ha dado la oportunidad pues él debería mantenerse firme en representar a guatemala sin embargo recordemos y seamos totalmente honestos con esta situación matt evans lo puso en sus redes sociales como les dejé la foto en un momento anterior de este vídeo él está feliz por ser convocado con eeuu él realmente quiere participar así que yo creo que solo toca esperar eeuu se puede estar robando una de nuestras joyas posiblemente si eeuu puede estarnos quitando alguna joya que realmente para nosotros en un futuro pueda ser importante también pero al mismo tiempo también puede ser un torneo de fogueo para matt evans y un torneo en el cual realmente pueda que él se aclimatice más a otro tipo de juego y al final termine con selección nacional pero sí que es preocupante hasta cierto punto darnos cuenta que eeuu se está ficando en una de las joyas de guatemala en un jugador que cuando entraba a jugar con la selección cambiaba el panorama era un jugador que si así se viera diferente pero ya te la sabes matt evans convocado con eeuu son 17 veremos realmente hasta dónde puede llegar esto y a ver qué pasa déjame tu like tu comentario tu suscripción y nos vemos hasta la próxima